Yo, señor Arriola, ya conocía parte de estos planes que usted me ha presentado. Los he podido leer incluso en la memoria del proyecto de presupuestos. Conozco el trabajo que está haciendo IOVE en materia de eficiencia y de ecodiseño y es un trabajo importante que se hace de la mano de la empresa vasca y que tiene su recorrido. También conozco lo que ha hecho IOVE históricamente en tema de compra pública verde. No es algo novedoso que nos presente usted ahora. Ese catálogo de compra pública verde ya existe hace varios años. Me alegro que por fin se pongan a ponerlo en marcha. Pero a lo que yo me refería en mi intervención es a que ahora mismo el grueso de la economía circular, el grueso del problema de residuos de Euskadi está en los residuos urbanos. Y es en los residuos urbanos donde estamos haciendo peor las cosas como país. Y es en los residuos urbanos donde ya le pedía a usted en su primera comparecencia en comisión para explicar los planes de su departamento que tenía el gobierno vasco que afrontar su responsabilidad y su competencia en materia de coordinación de los diferentes planes de residuos de los territorios históricos. Porque ahora mismo lo que tenemos en Euskadi es, en Araba, la mayor parte de los residuos van a vertedero. En Vizcaya los quemamos y en Guipúzcoa los vamos a quemar. Y eso va radicalmente en contra de las políticas que nos está marcando la Unión Europea en esta materia. Eso significa que todas las inversiones que se están haciendo en ese sentido son erróneas, equivocadas y además van a tener graves repercusiones para la economía vasca. En materia en concreto de gestión de residuos urbanos, nos están pidiendo en la Unión Europea que incrementemos la recogida selectiva hasta el 70%. Después de las campañas que hicieron el PNV y el PSE en Guipúzcoa para boicotear determinados sistemas de recogida selectiva, no creo que esos índices de recogida selectiva vayan a mejorar porque hace años que no se hace una sola campaña para fomentar la separación en origen. En materia de reciclaje, nos van a pedir que reciclemos el 80% de los envases. Ahora mismo, una cuarta parte de los envases que van al contenedor amarillo acaban incinerándose o en el vertedero también. Y no se está diciendo nada al respecto. Si realmente hay un espíritu y un interés por fomentar el reciclaje y la reutilización, le pido que apoyen, su grupo y el Partido Nacionalista Vasco, la proposición no de ley que vamos a presentar en comisión para implantar un sistema de retorno de envases. Eso sí es efectivo para reducir la cantidad de envases. En tercer lugar, nos van a pedir que reduzcamos el vertido al 5%. Y aquí es donde nos encontramos con que nos dice usted, vamos a implantar un canon de vertido. Está bien, implanten también un canon contra la incineración, porque la incineración también nos impide cumplir los objetivos de la Unión Europea. Y además la incineración nos provoca indirectamente que incrementemos las cantidades de vertido. Fíjese, Mallorca tiene una incineradora desde hace 20 o 25 años. Yo profesionalmente participé en su diseño hace 25 años. ¿Qué tiene ahora mismo Mallorca? Pues una noticia del mes pasado dice, el Departamento de MediAmbient alerta que la capacidad del depósito de cenizas se está agotando sin solución. ¿Les suena esto? El 30% de las basuras que se incineran se convierten en escorias que tienen que ir a un vertedero. Con lo cual, esa política que han vendido ustedes en Guipúzcoa de que se acabaran los vertederos es radicalmente falsa. Y vamos a seguir incrementando la cantidad de vertederos de este país, ya no para meter basuras, sino para meter las escorias de la incineradora. Y esto nos pone radicalmente de frente contra las políticas de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que sí le pediría como Gobierno es que, de alguna manera, por la responsabilidad que nos compete frente a la economía vasca, por fin empecemos a fomentar el reciclaje y la reutilización, porque la economía vasca tiene necesidad de ciertas materias primas que solo podemos encontrar ahora mismo en los residuos. Y le voy a leer. En 2010, la Comisión Europea advirtió de la escasez de 14 materias primas minerales fundamentales para productos de alta tecnología como teléfonos móviles, módulos fotovoltaicos, baterías de bión, litio o cables de fibra óptica que nuestra economía está fabricando. Faltan antimonio, berilio, cobalto, espatofluor, galio, germanio, grafito, indio, magnesio, niobio, volframio, tierras raras y tantalio. Eso no se consigue cuando se han metido las basuras en una incineradora. Ya no se puede separar de esas materias primas. Solo se consiguen con el reciclaje. Por lo tanto, le pediría que modifiquen las políticas de su gobierno porque el interés de la economía vasca está por encima del interés de ciertas constructoras que lo único que quieren es que se ponga en marcha una incineradora por encima de cualquier otra consideración de tipo político y económico. Gracias. Es que recascó Becerra ya.